¡Aaah! ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Te pongo abajo a alguien. Ah, beca. Estaba interesante. Tengo que dormir. ¡Oh, joder! No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. ¿No hay nadie? Qué raro. Hola. ¿Hay alguien ahí? Esto no me gusta. ¿Está bien? Espere. Volveré enseguida. He dicho quieto. ¿Necesita ayudas? Aléjese, yo me ocupo. ¡No, no, 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 no. ¡Alto! ¡Oh, disparo! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Gracias. Ya me las darás. Si vivimos. Mierda. ¡Mamón! ¡Venca! Agárrate. ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Redfield. ¿Vives aquí? No. Busco a mi hermano. También es poli. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. No sé siquiera de nombramos. ¡Eres policía! No sé siquiera de los soies A nadiele. No, no, no. Resident Evil 2 La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. ¿O corriendo? Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! ¡Esto está descontrolado! Ahí está. La comisaría. ¡Salud! ¡Esperad! ¡Guau! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Tiene que haber alguien No, no David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida, está aquí Enviad refuerzos, pasillo este Debo encontrarle No, no, no ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Te vengo ¡A otra mano! ¡Santo fiel! Dios, están por todas partes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Teniente, no voy a dejarle... Es una orden, novato. Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo... ¡Basta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Sí, señor. ¡Enercan! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibido. Voy para allá. Recibido. Has vuelto. Ven. Mira. Sí. Lo ha conseguido. ¿La conoces? Sí. Se llama Claire. Vino conmigo a la cita. ¿Puedes ir a esa entrada por la segunda planta? Lado este. De acuerdo. Gracias, teniente. ¡Lion! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! Vale. Vale. Claire. Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos. Por desgracia, no. Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes. Al pie del cañón. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No. Aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontramos. Bueno. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de ganar. Deberías irte ya. No te preocupes por mí. Cuídate también. Leer debe ser. ¡Ya! Eh. Saldremos de esta. Los dos. Marvin. Tengo un problema. Los zombies me rodean. Marvin, ¿me recibes? Marvin. ¡Mierda! Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. Teniente Branagh. Marvin. Hora de irnos. Marvin. Tiene que ir ya a un hospital. No, no. Yo... Sálvate. Vamos, ¿podemos...? ¡Eh! Mire, podemos salir de aquí juntos. Solo deje. Ya es muy tarde. No. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. Ahora, vete. Entiendo. No te fallaré, Marvin. ¡Joder! Dios mío. Dios. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 ¡Leon! ¡Eh! ¡Lo logramos! Tal y como te dije. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!